La venta ha estado ahí, más o menos. ¿A qué tú le dices más o menos? ¿Se vendió más o se vendió menos? Se vendió menos porque es por la lluvia. Bueno, la venta estuvo más o menos, estuvo ahí entre Juan, Luque y Mejía. ¿Y qué quiere decir Juan, Luque y Mejía? ¿Se vendió más o se vendió? No, se vendió menos. ¿Se vendió menos? ¿Cómo se cree esto? Pues no, porque la gente para Nochebuena fue el que gastó los chelitos que tenía para Año Nuevo, era comprando cositas para Sancocho. Estuvieron regulares, hubo buena venta, más o menos. ¿Hubo regulares? ¿Se vendió mucho? Fue lenta la cosa, pero se resolvió, es lo importante. No, la venta está media freona aquí hoy. ¿Eve? ¿Pero se está vendiendo algo? ¿Qué ha pasado el fin de semana? Bien. ¿Se vendió? Ay, sí. Se vendió mucho. ¿Qué es usted vende? No, yo vendo aquí con este muchacho. Sí. ¿Y usted vendió? Sí, yo sé, siempre se vende algo, porque siempre para fin de semana, en Año Nuevo, se vende algo siempre. Sí, ahí sí. ¿Regular? Ah, ¿qué quiere decir regular? Que no tuvo buena ni tuvo muy mala, pero tuvo más mala que buena. ¿Comparada a años pasados? Ah, Dios. ¿Comparada a años pasados, como un 40% peor? No, peor. ¿A qué usted cree que fue eso? La circulación de dinero en la calle, poco circulante, y la gente tiene miedo a salir con los tantos atracadores, la delincuencia está acabando con el país. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.